Hola, qué gusto me da saludar, soy Carlos Domínguez, esto es Idioma Futbé, como siempre estamos metidos justamente en todo el acontecer de lo que está ocurriendo con la selección nacional de Venezuela en la Copa América, en estos análisis especiales que hacemos justamente por la intervención de nuestro combinado nacional en la máxima competición de secciones de nuestro continente. Como siempre, es un placer contar con la compañía, con el apoyo de Geraldine Carrasquero, nuestra periodista venezolana, quien se encuentra haciendo vida profesional en Argentina. Geraldine, ¿cómo estás? Qué gran gusto verte siempre, trabajar, disfrutar de tu papel, que haces muy bien, el rol que cumple justamente en ESPN, y de nuevo, por aquí, ¿cómo te va? ¿Cómo anda todo? ¿Qué tal, Carlos? Qué tiempo, ¿no? Y qué gusto reencontrarnos otra vez, siempre con unos invitados de lujo, y siempre con la pasión y el placer de hablar de nuestra selección Minotinto, así que vamos de una, Carlos. Vamos de una, y tenemos que presentar nada menos que a nuestro invitado especial el día de hoy. Hemos, en estos tres episodios, tenido el enorme placer de compartir con futbolistas, con técnicos que han marcado historia, una época en el fútbol venezolano, y su aporte fue siempre trascendental para el cambio que hoy día estamos disfrutando. Hoy día nos permite que el debate nacional sea, cada vez que juega nuestra selección, no solamente tendencias, sino la pregunta de invitados y no involucrados. Y para eso, hoy tenemos nada menos que a Ruber Morán, delantero histórico de nuestra selección. No me gusta decir histórico porque entonces lo pongo, lo pongo en los anales de la historia. Es un paso, más allá de lo gran futbolista que es, porque sigue vigente, y porque paso ahora, se está preparando para ser un técnico con aval internacional, con cursos, con conocimientos forjados, más allá de nuestras fronteras. Y lo recibimos acá, justamente para hablar de lo que más nos gusta, que es el fútbol y la selección nacional. Ruber, ¿qué tal? Un abrazo, ¿cómo te va? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Un saludo para Geraldine, para ti, para Andrés, y para todos los aficionados. Y bueno, complacido de estar por acá, conversar un poco de lo que tanto nos gusta, lo que es el fútbol, y más con este motivo, nuestra selección. Ruber, rapidito, cuéntame rapidito, ¿cómo te va? ¿Estás en Sevilla? ¿Estás en España? ¿Estás ya preparado para pisar el borde de la cancha? Sí, bueno, ya he terminado mi periplo formativo como entrenador, hice los tres niveles, ya he terminado en el mes de marzo, he completado lo que es el UEFA profesional, estoy haciendo una convalidación pendiente por temas de tiempo que los exige el curso de horas profesionales, y bueno, ya he obtenido la credencial que me avala como entrenador profesional por la UEFA, y bueno, pronto a ponerme a disposición a volver, a volver al verde, que es donde siempre nos ha gustado estar, lástima que ya no como jugador, pero intentar transmitir todos los conocimientos adquiridos en la etapa de jugador y ahora como entrenador en la poca estancia que estuve en Venezuela como director técnico, como asistente, bueno, ya con unas credenciales que me permiten tener llegada en cualquier parte del mundo. Estas licencias pues obviamente están a disposición del fútbol venezolano, del fútbol de mi selección, y bueno, más allá de cualquier cosa, siempre es un granito de arena que intentamos aportar en pos de ese crecimiento que siempre hemos demandado, y la pasión del vino tinto que nunca debe de desmayar en un crecimiento que tiene que ser paulatino, progresivo, a pesar de las dificultades, y bueno, ahora mismo pues entrando a disposición a lo que es el ambiente laboral ya en el campo de juego. Es merideño, forma parte de nuestro patrimonio futbolístico que tanto nos enorgullece, y vamos a conversar con él. Vamos a hacer una pequeñita pausa y al regreso nos vemos ya con todo el análisis de nuestra selección nacional. Estamos con Ruber Moral, Geraldín Carrasquero, quien les habla Carlos Domínguez. Pausa, ya venimos. Mientras Ruber se toma un cafecito o un té, no lo sé, lo tiene bien preparado ahí. Café, café dice. Un cafecito, ¿no? Merideño, es merideño, es cafecito. Vamos a hablar de la selección nacional. Un guayoyito, claro, de los venezolanos. Qué gusto. Esta mañana me mandaron una foto, Ruber, de Mérida, y estaba nublada a las 7 de la mañana, que no se podía ver de una pared a otra, qué cosa tan hermosa. Y a las líneas, toda la montaña despejada, un sol. No, de verdad que Mérida la hizo Dios con sus manos, de verdad. En el octavo día me imagino que la hizo. Ruber, justamente y Geraldín. Vamos a hablar de todo lo que ha pasado. La última vez pudimos conversar con Geraldín. Estábamos expectante con ese partido ante Ecuador. Y bueno, terminó siendo una locura. Venezuela no jugó su mejor partido. Fue capaz de remontar con todas las armas que tenía y las limitaciones. Terminó empatando el partido. Creo que hemos hecho ya un punto aparte con el tema de las limitaciones, porque ahora parece que comenzó ya el periodo positivo. Sin embargo, tenemos un partido trascendental por delante que es contra Perú. Quiero preguntarles, primero te pregunto, Geraldín, como dama, ¿cuál es tu evaluación general hasta el momento? No quiero que nos centremos en el tema de las adversidades, porque creo que ya las hemos agotado. Pero, ¿cómo has visto al grupo? ¿Cómo has visto el trabajo? ¿Los resultados? ¿Llegar al último partido? ¿Posibilidades cuando nadie daba un duro por la selección? ¿Cómo lo han hecho, Geraldín? Bueno, antes de comenzar, quiero también agradecer a toda la gente que se ha aprendido estos episodios, que sigan enviando sus mensajes, que les podemos responder también cuando los veamos. Así que encantada de eso, de la repercusión que ha tenido esta clase de programas. Carlos, la última vez que nos vimos acá, dijimos que cuando íbamos a enfrentar a Colombia primero, iba a ser un buen resultado un empate. Por ese proceso que venía atravesando la selección, el empate se consiguió, ya no vamos a ahondar en las formas, ya eso es territorio del ayer. Vamos a hablar del partido ante Ecuador. El primer tiempo de la selección fue otra vez conservadora, pero Ecuador no pudo ser tan profunda como fue Brasil o Colombia. Eso es un punto positivo. El otro punto positivo, la entrada de Edson Castillo, un acierto de Peseiro. Uno se sorprendía al principio, ¿no? Cuando ve la alineación, pero seguramente es que el profesor había planteado un partido con Yangel Herrera. Al ser Yangel Herrera baja un día antes, él mantiene su planteamiento y busca un futbolista que pueda tener llegada al área como lo demostró Edson Castillo en el segundo tiempo. ¿Qué me queda de ese partido, Carlos? Que la selección está en línea ascendente, que está en franca mejoría, que los futbolistas que tuvieron que llegar de emergencia de nuestro fútbol y algunos que no estaban en los papeles antes de la Copa América han dado un rendimiento bestial, así hay que decirlo. Y también me queda que cuando la selección, cada vez que se atrevió a pisar el campo rival, con bastantes efectivos por delante de la línea de la pelota, como lo vimos en el gol de Edson Castillo, con un mismo Edson que la inicia, con un Cumana que como carrilero adelanta su posición y se mete por dentro, con un Junior Moreno que tiene la cancha de frente y que puede distribuir, como también sabe. Y bueno, ya no hablemos del centro de Brujo y de la definición hermosa de Castillo de Cabeza. Creo que cada vez que Venezuela se atrevió a ir al frente, encontró los goles. En esta Copa América, en el partido ante Chile, en eliminatorias, en ese buen momento ante Paraguay, el gol anulado a Yángel. Es decir, creo que le va mejor a Venezuela cuando propone un poquito más sobre el campo, cuando puede progresar juntos y cuando demuestra que realmente es una selección que puede hacer daño. Ojo, y sin tener todas sus figuras que ya se van a sumar para el partido venidero. Me quedo con lo positivo ante Ecuador. La reacción, el sacrificio y esa capacidad de luchar, ¿no? Que tiene esta selección, Carlos. Que son elementos que en el análisis actual, muchas veces, y sobre todo le quiero preguntar a Ruber, porque en el fútbol actual, todo esto de la pasión, de las ganas, del compromiso, ya como que está dando en verso. Y se prefiere atender un poco más a las situaciones humanas, personales, al desemperístico, al manejo de lo táctico en la cancha. Y quiero preguntarte por qué, ¿quién mejor que un futbolista como Ruber Morán para explicarnos cuánto porcentaje puede tener esos logros de dos empates, de tantas adversidades, ante toda esta situación con el Pundonor, con la lucha, con la brega, que sin duda quedó evidenciado que también forma parte del desempeño futbolístico de un equipo. Se puede evaluar eso, Ruber. Lo decimos por cómo se vio Venezuela, sobre todo en los dos últimos partidos. Por supuesto. Yo creo que es un contexto que no se puede obviar. Estamos tratando con personas y estos jugadores han demandado de una serie de situaciones que en el contexto, más allá de que ya ustedes lo han analizado y que ya aparentemente lo hemos ido superando como equipo, a partir de todas esas situaciones anómalas y nuevas, en las cuales se fue tropezando en el día a día al entrenador. Con eso se consiguió y creo que ha habido un gran acierto de parte de él desde el conocer al futbolista, desde conocer a la idiosincrasia del venezolano y en el trato que les ha dado, en la oportunidad que ha dado a los jugadores, en las circunstancias que se han dado, ha podido lograr también darle un orden, ha empezado a conocer al futbolista nuestro y también ha podido darse esa comunión del entrenador, del mensaje y la propuesta que se debe hacer en el partido. Fíjate que el primer tiempo contra Ecuador fue un equipo un poco más retrasado, más tímido, más limitado en cuanto a ir a buscar al frente y así como lo decía Geraldine, en el segundo tiempo fuimos, no fuimos en tromba, pero fuimos más comedidos y más atrevidos a ir a buscar al frente en el ataque y conseguimos, conseguimos hacer daño. En lo que creo que se debe todavía mejorar es en el equilibrio, obviamente no hemos tenido tiempo de trabajo porque ha habido un gran nivel de improvisación y para esto se necesita un tiempo de trabajo, un tiempo de cohesión, un tiempo de internalizar las ideas y que se vean traducidas efectivamente en el campo. Y yo creo que la Copa América tiene especial esto, que podemos trabajar, de que podemos concentrar y tenemos un tiempo suficiente entre un partido y otro para estar juntos, para analizar y contextualizar el próximo enfrentamiento y contar con unas piezas que le han permitido al profesor Peseiro instalar una idea dentro de todas las situaciones que se están dando y ha ido el equipo entendiéndolo. También el profe ha entendido que si le suelta un poco las riendas al jugador nuestro, la capacidad de improvisación que tiene el futbolista venezolano, le están dando el rédito que ahora está viendo y bueno, vamos a más. Esa es la sensación que nos va dando evolutivamente la selección a pesar de, vuelvo a decirlo, del contexto que no podemos obviarlo, pero que también son personas a las cuales están recibiendo una oportunidad y del cual estamos con la ilusión a flor de piel porque estamos viendo que dentro de todas las circunstancias está evolucionando la selección. Nos estamos identificando con un estilo, con una manera y bueno, empezando a dar resultados. Creo que eso ha sido fundamental para que la idea empiece a calar, empiece a convencer que es el arte que tiene que tener el entrenador para con sus jugadores y se está evidenciando en el campo de juego. Afortunadamente hemos podido tener respuestas, nos toca todavía seguir mejorando, equilibrando. Creo que es un partido en el cual el próximo contra Perú tenemos que saber proponer y ese equilibrio y ese equilibrio no se puede perder. Hay algo que dice Ruber, Gerald, que me gusta y que quizás ha sido tema de debate en los últimos días. Y hace por los debates. Y es el conocer al futbolista. Ruber lo dice, se está apreciando que ya Peseiro está conociendo al futbolista venezolano, no solamente el futbolista venezolano, sino el escenario con Mebol, el escenario de selecciones, cómo se juega, cómo se bate el cobre, como diríamos acá en este escenario. Y yo creo también, coincido con eso, poco a poco lo está conociendo, sí lo está conociendo. Y otro tema que aborda Ruber, que también tenemos que hablar, es que Peseiro, por fin, desde febrero del 2020, ha tenido una semana para poder trabajar, no con el grupo completo, porque diríamos el grupo completo, Tomás, Salomón, Yangel, los que no pueden estar por causas obvias, pero por fin, con el grupo que tiene, ha podido tener una semana para poder desarrollar sus ideas con calma y de algún modo plasmar en la cancha lo que él quiere. Y ahí voy, Gerald, ya para ir buscando el horizonte de lo que va a ser el partido contra Perú. ¿Conoce ya Peseiro, el futbolista venezolano? ¿Crees que eso se da? Porque es el elemento clave para que la selección comience a funcionar. Mira, es muy importante lo que dijo Ruber, porque deslastra o tumba todas esas teorías conspirativas en torno a Peseiro, de que no conoce al futbolista venezolano. Ciertamente le ha tocado más difícil que a un entrenador que se ha de la casa, porque ha tenido que empaparse, pero el entrenador ha hecho su tarea, ha ido a ver partidos del fútbol local, ha hecho módulos con futbolistas del medio local, y ha demostrado a lo largo de esta Copa América tener cierta sintonía a la hora de producir ciertos cambios, de cómo parar a los jugadores en la cancha. Ya esto lo hablamos, pero el tema de que ante Brasil pusiera una defensa con tres integrantes del Deportivo La Guaira, aprovechando esos automatismos, así te lo dice. El tema de que haya puesto a Edson Castillo para que le diera lo que le podía haber dado Yángel Herrera, así te lo dice. Creo que ya está empezando a sacar el fútbol verdaderamente a sus futbolistas, así que yo me quedo con esa palabra de Ruber, pienso que Peseiro está empezándole a atinar a sus planteamientos, era cuestión de tiempo y no cuestión de un día como muchos han creído. Lo que sí pedimos, y seguramente lo vamos a hablar en el otro bloque, Carlos, es ya ver una idea consolidada a nivel ofensivo, porque como lo dijo Ruber, nos falta equilibrio. ¿Pero por qué? Porque cada vez que Venezuela va al frente, no sabe convivir con esas situaciones de juego, porque no es el denominador común. Cuando tú te acostumbras a convivir, con llevar la iniciativa del partido, empiezas a crear mecanismos para quedar bien ordenado al momento de retroceder. Yo creo que con esto Ruber también coincide. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y dentro de lo que hemos percibido y lo que se ha evidenciado en los partidos ha ido de menos a más. La propuesta ha sido a partir de lo defensivo y bueno, ya en la necesidad y en la obligación de dar la cara, ha soltado las líneas hacia adelante. Y bueno, por eso es que hay que ser equilibrados, porque Perú no es cualquier selección, es una selección que también va mejorando y que en las eliminatorias anteriores y con este entrenador ha mostrado una cara futbolística de muchísimo respeto. Yo creo que se le puede hacer daño, pero también creo que hay que ser comedido porque más allá de correr, estamos empezando a caminar y creo que tenemos que dirigir hacia dónde vamos y en qué camino y con qué sentido estamos dando los pasos. Vamos a hacer una pequeñita pausa con esa intervención de Ruber como antesala, lo que vamos a analizar justo al siguiente corte. Benepu, una selección que empató un partido, que se daba por perdido contra Ecuador, viene de ganarle nada menos que a Colombia. Es un equipo que, pese a las situaciones, ha comenzado a carburar. Tiene algunas ausencias, está haciendo un relevo generacional, tiene nuevas caras, pero que quizás no está en su mejor momento y creo que Venezuela pudiera aprovechar eso. Vamos a hacer una pequeñita pausa y ya venimos con más. Esto es Idioma, Fud B, como siempre nos acompaña Geraldine Carrasquero y estamos hoy con el invitado especial de Uber Morán. Pausa, ya venimos con más. Creo que pocos creían que con toda la situación que había anunciado Venezuela justo al comienzo de la intervención en Copa América, se podía clasificar a la siguiente ronda, con las ausencias, con las emergencias, con la llegada de futbolistas que incluso no habían vestido la camiseta de la selección nacional en su momento. Conté hasta cuatro en esta Copa América que han debutado futbolistas que no fueron parte del proceso de selecciones nacionales en los últimos años y que debutaron, que vienen sus primeros minutos. Viene Perú. La posibilidad de trascender. Venezuela, si gana el partido, no depende de nadie. Se clasifica Venezuela ganándole a la selección de Perú. Si empata, todavía tiene chance real, entendiendo que Ecuador, que es su rival directo, va a jugar su partido contra Brasil. Y si bien Brasil tuvo algún problema con Colombia, ganó. Aplastó antes a sus rivales, hace modificaciones, varía el once y el equipo funciona. Entonces, uno pudiera ampararse quizás en la posibilidad de que Brasil, en la lógica, le gane a Ecuador. Pero creo que la oportunidad trascendental para que logremos dar ese paso de consolidación, justamente esa confianza que en algún momento dudamos de Peseiro, que no le dimos y que le hemos venido dando por el trabajo, creo que es el momento justo para hacer un pie en esa historia de Peseiro al frente de la selección, este partido contra Perú. Te quiero preguntar, Geraldine, más allá de clasificar, yo quisiera clasificar, obviamente, porque podemos seguir compitiendo, pero le vamos a dar más tiempo a Peseiro para que siga trabando la idea de cara a las eliminatorias. Eso, para mí, es el trasfondo que tiene la clasificación hacia otra ronda, que Peseiro pueda seguir teniendo más tiempo para trabajar con el grupo. ¿Cómo visualizas este partido, las posibilidades? ¿Crees que, no sé si tenemos todas a favor, pero sí el viento está a favor con respecto a lo que fueron los últimos partidos? Sí, mira, yo creo que la noticia es esa, lo más importante es tener la capacidad de competir, por lo menos en dos partidos más, en este que se viene ante Perú, y si se consigue la victoria, que dependes de ti mismo, tener otra posibilidad de tener ese nivel competitivo y con un grupo más armado. Si bien ya hemos comentado que todavía hay bajas importantes, creo que ya eso tiene que quedar atrás. Va a ser un partido que se presenta como una final, creo que el grupo lo ha visto así a largo plazo desde que llegaron a Brasil ese partido ante Perú. Por suerte, por suerte, Venezuela llega dependiendo de sí misma porque sacó valioso empate ante Colombia y luego, por cómo se dio el partido ante Ecuador, lo mismo, si bien también se pudo ganar. Creo que Perú es una selección a la que no podemos mirar con aires de suficiencia porque es un proceso de Gareca que ya los llevó al Mundial, que si bien está en renovación ya no son los Guerrero y los Farfán, sino los Lapadula, los Peña, los Carrillo. Hay que tener mucho cuidado con esta selección, sobre todo en ataques, un equipo que le gusta ir al frente, que contra Ecuador se vio dominada en el primer tiempo, que tuvo una buena ráfaga en el segundo y allí consiguió el empate, que se le puede hacer daño por las bandas, por donde está Corso, por donde está Trauco, que el avino tinto puede aprovechar esto. Yo creo que lo más importante para este partido es ver la idea ofensiva ya estabilizada en Venezuela y ya consolidada. Y vaya dolor de cabeza que se le presenta al técnico porque entonces aquí ya entramos, Carlos, en el terreno de qué debe hacer Peseiro. Si me preguntas a mí, yo pienso que los cambios van a ser pocos, pero sí unos retoques necesarios como para poder generar mayor volumen de juego. Creo que no es porque los futbolistas que hayan desempeñado hasta ahora su performance no lo hayan hecho del todo bien, pero a su trabajo y su rol los lleva a ejecutar otras cosas. Vamos a debatir con Ruber, ¿no? Que tiene que hacer Peseiro, pero... Aquí tenemos un técnico graduado en Europa ya que si bien no conoce la intimidad del grupo, me imagino, Ruber, hay que saber también cómo vienen estos chamos que tienen 10 minutos parados, metidos en un hotel, metidos en una habitación. Más hotel lo que llega, ¿no? Hotel lo que llega que yo supongo que no va a ser titular, o sea, no puede llegar a ser titular en su primer partido, pero de cara a lo que venga a un segundo tiempo, a una posible clasificación es un futbolista fundamental. ¿Qué haría Ruber Morán en este escenario? Bueno, mira, en principio tratar de dotar de herramientas, sobre todo desde el punto de vista posicional, ya que él ha variado un par de veces el sistema. Sí. Más allá del sistema son las tareas y las consignas que le va dando a cada uno de los jugadores. Los roles, ¿no? Los roles que les está asignando porque yo soy amante de ese tipo de sistemas, buscando ofensividad en el 3-5-2 que también se puede convertir en una línea de cinco cuando hay una posesión alta del rival, pero hay que saber combatir y creo que Perú ha tenido muchos inconvenientes cuando se le dan las transiciones defensa-ataque y hay que saber... Ha recibido siete goles, Ruber. Siete goles ha recibido. Salidas, sí. Hay muchos espacios en salida y hay que... Yo creo que hay que seducirlos con permitirles la salida porque aparte no ha sido nuestra característica como selección de hacer presiones altas que también otras selecciones cuando ha presionado alto han conseguido rédito contra Perú. Pero como no es el caso de Venezuela pienso yo por lo visto y por lo que han sido las propuestas del profe pues seguramente retrasar algunas líneas un poco en mantener el bloque en zona dos y a partir de allí hacer los acosos necesarios para generar la presión provocar la pérdida evitar el lanzamiento largo que ellos lo tienen y que la pádula se sabe posicionar muy bien en los intérvalos y defendiendo con tres pues mucha mayor atención mucha mayor vigilancia tiene que haber y para eso pues hay que tener un gran equilibrio tener unos buenos posicionamientos para actuar comedidamente sincronizadamente en pos de la pelota y una vez recuperado el balón ir lo antes posible evitando esa reorganización defensiva que pueda proponer Perú es un equipo que se vuelve permeable en esa zona porque juega con muchísima amplitud y a partir de allí creo que puede ser el handicap negativo o positivo de acuerdo al nivel de actuación y de coordinación que pueda tener creo que hay que cortar unos circuitos sobre todo en el sector derecho de la selección peruana y es allí donde se mueve Carrillo ¿no? Carrillo y Corzo efectivo el acoso Ruber y Carlos Carlos le quería preguntar a Ruber ¿cómo se imagina ese bloque medio del avionotinto según lo que hemos visto del avionotinto de Peseiro en el pasado? ¿si puedes hacer la analogía con algún partido como para que la gente pueda enfocar más o menos como que como ese primer tiempo ante Chile en eliminatorias ese bloque medio con algunas salidas a presión individual? Exacto que son características futbolísticas muy las propuestas del rival son similares entonces es seducir y de alguna manera a partir de ciertos momentos determinados tener la sincronía la astucia también y la lectura de juego de cortar esos circuitos y a partir de allí buscar sin ningún tipo de complejo la portería rival se ha conseguido creo que contra Ecuador jugó dos contras en el primer tiempo dos transiciones y hay capacidad hay velocidad hay duelos los duelos van a ser importantísimos en las bandas en este caso Kumana es un muchacho que lo conozco muy bien porque debutó conmigo en el Deportivo Anzuategui ser de la capacidad de los pocos zurdos que que bregan a nivel defensivo y este niño pues tiene esa capacidad como también tiene ese ida y vuelta y en esos duelos en esa banda pues pudiera también hacer el trabajo equilibrar ese trabajo ojalá pues pueda traducirlo que puede estar a la altura recordando que es su tercer partido con selecciones y bueno impresionante esto por eso es que el contexto es importante y esto muchacho el que el profe lo conozca como decíamos en la intervención anterior es a partir de allí en que la propuesta va a tener un sentido y una efectividad por eso el análisis es válido pero también contar con las piezas para hacerlo y contrarrestar es mucho más significativo todavía ahí rapidito Ruber para ir al corte me la tiraste a la grada cuando te pregunté que futbolista usarías claro hay que ver el estado físico pero te arriesgarías una voluntad una voluntad más ofensiva al equipo ya tienes por ejemplo te llega Soteldo tienes a Josef Marínez Tienes a Sabarino Tienes a acumuladoras de trabajo Sabarino Entonces arriesgarías alguna posición algún nombre en la cancha para darle quizás más profundidad al equipo Bueno mira en principio contar con Yangel que ya acumula horas de trabajo no horas de partido Yangel está lesionado Yangel está lesionado perdón Otero Otero o Soteldo si bien no vienen con el ritmo pues son dos tipos desequilibrantes que si en amplitud un equipo que esté en plena salida una rápida recuperación del balón con jugadores desequilibrantes de este tipo que tienen media distancia que tienen duelo pues yo creo que serían jugadores que que le darían mucha valía a esa posibilidad porque esas transiciones a ellos les cuesta y y a nosotros nos puede beneficiar teniendo las herramientas necesarias En defensa darían un cambio a Ruber Tenemos hombres suficientes yo creo que hay el profe pues tendrá que evaluar bien y administrar los recursos físicos que tienen cada uno de los jugadores y a partir de allí hacer su propuesta pero creo que tanto Jefferson como Rómulo pues son jugadores muy válidos y que pueden dar ese equilibrio en el momento de pasar de fase defensiva a la parte ofensiva pues son jugadores que tienen muchísimo recurso muchísimo talento tenemos media distancia tenemos duelo tenemos pase gol creo que hay suficientes herramientas como para desequilibrar todo el andamiaje defensivo del Perú y hay que mejorar en la pelota parada sobre todo porque Venezuela no 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 tiene que aprovechar ante Brasil y ante Ecuador oportunidades sí y sobre todo también en faceta ofensiva a la hora de aprovechar porque si te cuesta llegar tanto al área contra si sabes aprovechar la pelota parada es un elemento que te hace fuerte y una posible presencia de Rómulo Otero ya marca hay una como adjetivo en rojo puesto en la mira como Pedro le dice que es el arquero de la selección peruana vamos a hacer el último corte y al regreso vamos a recordar porque siempre recordamos también buenos momentos de nuestra selección acá en Idioma Food Bay ya venimos en la historia de nuestro país Venezuela ha tenido buenos delanteros vistiendo la camiseta de la selección nacional hoy día Salomón don bolista que más goles ha notado con la camiseta del combinado patrio pero estuvieron también vistiendo la camiseta y dándonos alegría con sus goles futbolistas como Giancarlo Maldonado como el propio Homerito recuerdo en aquellos momentos Marjota que venía de fuera pero aparece uno que en su momento tenía los mejores registros tenía los mejores registros como goleador de la selección nacional y era Ruber Morán porque son registros que quedan siempre en la historia Ruber era un delantero rápido pequeño escurridizo mucho era como un ratón del área muy técnico yo recuerdo que lavaba la cabeza en el piso y arrancaba en velocidad y no lo detenía nadie era un futbolista que aprovechaba la conducción que aprovechaba esa capacidad técnica con la pelota en los pies para saber explotarla y no solamente en la selección yo recuerdo cuando hizo Tandem en algún momento con Hernán Raíces en el argentino Hernán Raíces en Estudiantes de Mérida eran una máquina de hacer goles y quiero recordar esos momentos Ruber de selección me acuerdo de la Sub-3 también selecciones olímpicas mantuviste siempre el tipo la confianza después tuviste ahí una digamos una competencia con pequeño rondón para ser el delantero el 9 de la selección nacional cuéntanos ese paso tuyo y la dificultad que era en aquel momento tener ocasiones de gol para la selección de Venezuela Sí, de hecho para mí siempre ha sido mi visión con respecto a ser jugador de la selección mientras está en la selección tienes opciones a una máximo dos opciones y te tienes que preparar para esas dos opciones más en aquel entonces porque yo viví esa transición de ser una selección defensiva ultra defensiva y que muy pocas veces veíamos la portería afortunadamente también transité ese cambio y luego cuando comenzamos a consolidar esa idea de ir al frente de ir a tener esas oportunidades y ir a buscarlas ir a crearlas y que ya no fueron dos y no fueron muchas más complementarme con jugadores que eran de diferentes características futbolísticas a la mía siempre en función del equipo siempre trataba de hacer primero posicionarme bien para aprovechar los movimientos como por mi contextura por mi por mis características de juego siendo un jugador rápido que procedía de la posición de mediocampo porque fui formado como mediocampista y por por temas profesionales pues me tocó adaptarme a ser delantero sabía muy bien de cómo moverme en qué momento moverme tener esos timings necesarios para aprovechar y eso me hizo complementar con compañeros como los que tú has comentado con Castellín con Juan García jugadores de unas características distintas a las mías pero que luego en función del equipo eran aprovechables para el compañero si no creaba espacios para mí lo hacía para el compañero y uno de los dos siempre generaba esa 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 posibilidad y la concretaba con la selección pues me tocó disputarme esos espacios con ellos y había que ser altamente efectivos entonces esa efectividad de uno o dos volvió en la etapa ya de alta competencia cuando estuvimos en esos niveles y y bueno estos estos partidos por eso digo que estos partidos tienen que ser de una de dos oportunidades y en la selección pues mucho más ahora que hay tanto estudio que hay tanto análisis pues el saberse mover el perfeccionar los movimientos y adecuar de acuerdo a las características que se tienen pues hoy tenemos un 9 que es un 9-9 que es Aristigueta que tenemos un jugador que puede ser desequilibrante viniendo desde la línea anterior que está Joseph que es un jugador bastante completo que tenemos un Solamón que que ha roto y que seguirá rompiendo todos los los anales de la historia de goleo de nuestro país esperemos que sea así y que bueno la referencia tiene que seguir existiendo para que la credibilidad del futbolista venezolano pues tenga una referencia un marco referencial a futuro yo estoy pues muy feliz de haberlo hecho de haber hecho de alguna manera esa trayectoria porque a partir de allí empezamos a ver la superación de esos de esos límites que en algún momento se establecieron con esos números que fuimos dejando y que ahora pues soñamos con poder tener goleadores que lleguen a las tres cifras a a presenciar cualquier cantidad de de campeonatos y bueno ojalá pues podamos hacer sonar con estos goles que anhelamos de estos muchachos que están hoy día en el frente de ataque pues con verlos a ellos en la vedette que nos lleve por primera vez a un mundial Gerald en 2004 vino visitó Venezuela la selección campeona del mundo yo creo que no hemos encontrado una selección más sólida más convincente como esa Brasil campeona de Japón-Corea con Ronaldo con Ronaldinho con Rivaldo Cafú Adriano o sea se te pone se pone la piel de gallina cuando uno recuerda esa selección de Brasil incluso ya estaba comenzando Cacá a formar parte de ese equipo y bueno nos tocó enfrentarlos en Maracaibo las cosas no se dieron pero si nos emocionó mucho que en aquel momento Ruber le marcara a esa selección un par de goles y le anularon otro le anularon a otro ciertamente si le anularon a otro hay este recuerdo de Gerald que seguro estaba en el estadio en ese momento así es así es y fui a ver a mi vino tinto no fui a ver a Brasil por mucho que esas figuras pudieran encandilarte los ojos porque bueno ya era un asidua visitante del pachencho Romero cada vez que iba a la vino tinto ya lo he dicho en este programa para mi eso fue una bendición recuerdo varias cosas de ese partido podemos hablar extracancha dentro de la cancha comienzo por los extracancha para mi era lamentable y hasta gracioso ver algunas personas que fueron con mitad camiseta a Brasil mitad vino tinto en Maracaibo en Venezuela había una devoción absoluta por la canarilla yo recuerdo que en el mundial 2002 cuando Brasil gana la final Alemania en Maracaibo mismo en la avenida 72 en la calle 72 mucha gente fue a celebrar ese título por suerte y esto lo traigo a colación acá después de casi 15 años hemos cambiado mucho culturalmente en el fútbol ya estas cosas no se ven en Venezuela ya si vamos a una plaza si vamos a una calle a celebrar son triunfos de nuestra vino tinto como pasara por ejemplo en la Copa América 2011 que eso para mi fue un sueño ir a una plaza a ver el partido en la pantalla y todo el mundo con la camiseta con las bufandas ahí ya empezamos a ver esos cambios pero estos futbolistas encabezados por Rubén Morán y compañía empezaron a dar ese vuelco ese giro de tuerca que otra cosa recuerdo del partido el planteamiento del profe Richard Páez jugarle de igual a una Brasil que terminó líderes a eliminatoria que solo Argentina y Uruguay le hicieron tres goles a Brasil después el segundo equipo que más le hizo goles fue Venezuela le hizo dos Rubén Morán le anularon otro Dida fue figura en ese partido también Arango estuvo excepcional y si bien Venezuela jugó de igual a igual con ciertos recaudos uno recuerda que por la banda izquierda jugó Jonay pero que también jugó Zurdo Rojas y por allí tenía un equilibrio por esa zona y que en el costado de la derecha el paragüita Jiménez podía hacer relevos o ya sea Bielma si entraba por él además de Vera por supuesto pero fue una selección que en ese partido ante Brasil intentó competir al golpe por golpe obviamente Brasil con todas esas estrellas Carlos ya tú decías Kaká lo iba fichando en Milán Ronaldo Adriano C. Roberto y un niño pernambucano los dos mejores laterales de su historia para mí Roberto Carlos y Cafú o sea era incontenible esa Brasil pero me quedo con el recuerdo de un avionotinto que le quiso jugar de tú a tú y que se llevó el premio de los dos goles ante el apoyo del público maravino Carlos y que nos cuente Ruber cómo cómo fue aquel partido claro bueno mira ahora es que lo disfruto sabes porque si ustedes dan cuenta de las imágenes ni siquiera los celebré exacto estaba tan metido en lo mío que no no tuve tiempo ni a celebrar y y vi la repercusión de lo conseguido un par de días después que de hecho ya teníamos al cuarto día otro partido contra Ecuador en San Cristóbal así que no tuve tiempo ni siquiera de reflexionar ahora es que estoy cuando les escucho a ustedes el impacto de lo que de la memoria fotográfica que tienen ustedes que es casi como la mía porque yo he ido recordando algunos matices mientras ustedes van narrando y describiendo lo vivido en el campo recuerdo que sí fuimos de tú a tú a lo mejor fuimos más arriesgados y más osados de lo debido quizá un poco de jengua esa alternancia entre Jonay y el zurdo por la banda izquierda y por la banda derecha eran Pacheco Vallenilla y el turbo y recuerdo que no solamente anotamos tres veces es que tuvimos dos, tres ocasiones claras también en las cuales yo fui el habilitador el pase a gol uno para Leo otro uno para Leo Jiménez que se va ancho otro que se va alto para Juan otro que no llega intercepta Cafú haciendo un cierre providencial y es que fue un partido donde nosotros también nos dimos nos entregamos al resultado lamentablemente ellos aprovecharon también un par de errores nuestros y fue una demostración a lo interno eso fue una ratificación a lo interno de que de las posibilidades de creérnoslo de vivir y por eso creo que hoy es importante lo que de como hemos comenzado el programa de que el míster está conociendo a los jugadores esa era una ventaja que le pudo sacar mucho jugo el profesor Richard Paz porque nos conocía de procesos de clubes del torneo local y tenía mucha más información a nivel cultural a nivel conductual y aparte pues por lo motivador que de por sí siempre ha sido Richard pero el profe Peseiro a esto le ha llevado su tiempo y ojalá pues termine de despertar esa fibra del latino del venezolano la propia esa que nos ha identificado tanto con la vinotinto y que ustedes mientras lo van narrando mientras lo van recordando esa sonrisa aparece creo que ese es el pago más grande que nosotros tenemos de habernos entregado así en el campo de juego Rubel que bonito escuchar eso de tu parte porque nosotros como somos periodistas somos analistas pero antes que todo somos consumidores de fútbol para no decir que somos fanáticos de la selección ni nada por el estilo pero siempre lo hemos vivido y lo hemos vivido con mucha emoción uno palpita estos partidos no me quiero imaginar como lo palpitan ustedes futbolistas cuando vienen los partidos las antesalas las previas partidos trascendentales como el del domingo contra Piu uno de verdad se motiva y no quiero imaginar cómo se sentía ustedes de verdad formando parte de la selección por acá entre Geraldine y yo te damos las gracias lo extendemos también ese agradecimiento nacional porque ustedes siempre van a ser nuestros héroes siempre van a ser los que cambiaron la historia y los que cuando éramos niños yo recuerdo llorar cada vez que me quedaba hasta la una de la mañana para ver un partido indiferido porque ni siquiera pasaban los partidos en vivo de la sección y yo esperaba el resultado no sabía no había internet no había quien te dijera y veía el partido y llorabas porque me quedé hasta tarde viendo el partido y perdimos y que ustedes después lograran cambiar la historia que no tiene no hay forma cómo agradecerse lo de verdad que Rubén muchísimas gracias por estar hoy con nosotros desearte todo lo mejor en lo que venga ahora profesionalmente sabemos que va a ser algo bueno muy bien preparado no todos pueden hacerlo no todos lo hacen los que tienen cómo hacerlo así que enhorabuena y todo el éxito del mundo Rubén bueno muchísimas gracias gracias a ustedes por la por la invitación está además decirles que el agradecido soy yo por verles las caras por hablar de fútbol una vez más con ustedes y sobre todo en una dimensión cultural de la vinotinta cosa que antes no teníamos como Geraldine lo decía y que ahora la tenemos eso tenemos que seguirlo arraigando tenemos que hacerlo seguir creciendo que esa llamita no se apague que por el contrario se difunda por todo nuestro territorio ahora con esto que tenemos pues la vinotinto está en todos lados es una selección que la reconoce todo el planeta y que bueno tenemos suficientes embajadores regados por todo el mundo y bueno con la ilusión el aporte la difusión la preparación y el acortamiento de la distancia vamos a llegar yo sé que lo vamos a lograr Venezuela lo va a lograr gracias Gerald como siempre un gusto un placer y un honor para mí compartir este espacio contigo el gusto es mío déjame antes de que nos vayamos decirle a Ruber Morán que Ruber fuiste mi primer delantero favorito de la vinotinta así que un honor que nos acompañes aquí claro como jugaba el Juan claro disfruté mucho tus goles un segunda punta maravilloso que además como él mismo lo dijo el mismo Richard Paz lo dijo en este programa que te esperó para el duelo ante Uruguay en esa victoria histórica porque tú le dabas esa conexión entre el medio campo y los delanteros yo creo que si podemos buscar un futbolista hoy de la vinotinto parecido a ti puede ser Joseph con otros matices pero realmente te felicito por tu carrera y muchas gracias por cómo defendiste esa camiseta que tienes puesta no, gracias a ustedes gracias a ustedes bien, nos despedimos esperemos con el favor de Dios reencontrarnos clasificándonos la próxima vez en este el cuarto episodio de idioma futbe vinotinto clasificándonos a los cuartos de final ya se verá contra quien eso no importa lo importante es traer y darle tiempo de trabajo al cuerpo técnico para que siga haciendo crecer sus ideas con este grupo de futbolistas nos despedimos Geraldín Carrasquero Carlos Domínguez hoy con un invitado especial Rubén Morán nos vemos en el próximo episodio de idioma futbe con la vinotinto chao 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 Gracias por ver el video.